Bueno, se trata de una nueva obra para abrir la temporada 2021 de Teatro Sin Fogón. La obra se llama La inminencia de la fragilidad. Un nombre parece complicado, pero como la trama de la obra es bastante sencilla. Se trata de los cuatro hombres más ricos del pueblo, que se juntan una vez al año como a celebrar su amistad y cómo hicieron fortuna. Y esta vez invitan a un nuevo rico del pueblo, como para invitarlo a su cofradía, a su barra de amigos, digamos, y para ponerlo al tanto de su forma de hacer. Entonces la obra un poco pone en tema, digamos, se van en un barco, como una travesía, de qué se trata ser una persona, un hombre rico que ostenta el poder, digamos. Y de alguna manera, en el intercambio con este nuevo integrante, por eso la idea de la fragilidad, vemos que de alguna manera todos los humanos, más allá de que a veces nos atraviesa la clase o la etnia o el género, somos plausibles de ser frágiles, digamos. Todos somos un poco frágiles, incluso los hombres ricos que ostentan el poder. ¿Qué es la obra? Es una dramaturgia mía, me estoy dedicando hace mucho tiempo ya a escribir las obras, digamos, y también a dirigirlas, o a veces las dirige algún otro compañero. Así que la autoría es mía, digamos. ¿Qué te inspira una obra así? Vos sabés que me había dado cuenta que veníamos haciendo muchas obras como poniendo el foco, de repente, en personajes de otra clase, como más de clase baja o que comúnmente no tienen acceso a ser protagonistas. Y me pareció interesante con otros compañeros también, con Roberto, que también tiró esa idea, Roberto Busquiaso, de qué pasa con pensar un poco cómo es las personas, imaginarnos más bien cómo son las personas que administran poder o los ricos, que a veces hablamos mucho, pero no nos ponemos también en la piel de esas personas. Bien. ¿Quiénes van a estar en escena? Bueno, en este caso es un elenco nacional de amigos, son todos varones, de amigos que he ido encontrando en distintos lugares donde trabajo. En Montevideo está André Guvener, que es un actor de allá, de Carmelo Juan Frache, de acá de Frayventos, el gran Seba Barret, y de Paisandú son dos compañeros, Danilo Pandolfo y Darío La Paz. ¿Cuándo se van a estar presentando? Y estrenamos el domingo 14 de febrero y hacemos cinco funciones corridas, 14, 15, 16, 17, 18, a las 21 horas, acá en el Teatro Sin Fogón. Bueno, ¿y el aforo está limitado? Sí, tenemos como por protocolo sanitario, digamos, el 30% de la sala, o sea que son más o menos 30 lugares, y para eso hay que reservar, o sea, el 099-280-935 para asegurarse el lugar, digamos. ¿Cuánto es la entrada? Es 250 generales y los socios del Sin Fogón, 100 pesos.